Voy a invitar a este escenario al contador público Ricardo Benjamín Salinas Piego, presidente de Grupo Salinas, para que nos dirija unas palabras. Recibanlo con un fuerte aplauso, por favor. Don Jorge Garralda, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy en el lanzamiento de este proyecto verdaderamente esperanzador. En especial, quiero reconocer la labor del gobernador Mario Marín de Puebla, sin el cual, sin el apoyo de él, no se hubiera podido hacer ni una cuarta parte de esto. Gracias, gobernador. Gracias. Y por supuesto, también quiero agradecer la presencia de todos nuestros amigos gobernadores, de todos los estados que nos acompañan el día de hoy. Creo que nada como una buena demostración. Ahora sí que los hechos hablan más que las palabras. Yo creo que ya todos entendieron lo que queremos hacer y estoy seguro que vamos a contar con su apoyo. Y bueno, después de escuchar esta orquesta, ¿saben por qué los niños y los padres y los maestros están tan orgullosos de lo que aquí se ha logrado el día de hoy? Es, como decía nuestro director Julio, un milagro. Esta orquesta sinfónica de la Esperanza Azteca, dentro del proyecto Promesa, es un ejemplo de lo mucho que puede hacer la música para promover el trabajo en equipo, el amor al arte, la concentración en el estudio, la superación personal, en fin, la creación de valores. Es mucho más que música, es formación de seres humanos. Hoy hemos presenciado el resultado de un esfuerzo de 287 niños y jóvenes que en sólo 120 días de ensayos han logrado crear una orquesta única que nos llena de amor por México. Felicidades, chicos, felicidades de veras por su esfuerzo. Es increíble. Y uno pensaría que las largas horas que dedican estas chicas, estos muchachos a la orquesta sería una carga muy fuerte para ellos, pero no. Ya vimos que lejos de ser una tarea indeseada, es algo que les levante el ánimo y que los motiva todos los días a pararse y a seguir adelante. Encuentran en este esfuerzo una manera inspiradora de superar las carencias que podría haber en su entorno. Y aquí en el Grupo Salinas no estamos descubriendo el hilo negro. Sabemos que el esfuerzo en una actividad artística o deportiva tiene esfuerzos muy positivos. Pero en la orquesta sinfónica de la esperanza azteca que ha surgido en Puebla podemos dar una muestra concreta de lo mucho que se puede lograr con esfuerzos similares. No queremos que este esfuerzo se quede en una sola orquesta. Por eso queremos impulsar una nueva promesa. Sí, una promesa que es lo que significa el programa musical de la esperanza azteca. Queremos crear no sólo una, sino muchas orquestas sinfónicas, coros infantiles y juveniles en todo el país. Pensamos que de esta manera podemos contribuir a formar ciudadanos que aprendan el valor de la disciplina, que sepan trabajar en equipo, que puedan apreciar la belleza. Y estoy seguro que en este México, donde hay tantos contrastes económicos-sociales, el hecho de trabajar y formar parte de una orquesta va a ser una experiencia única, integradora, que nos unifica en un mismo propósito y del cual podemos sacar un ejemplo grandioso para nuestro país que tanto lo necesita. Esperamos tener pronto una orquesta en cada estado y en el Distrito Federal. Por eso, de manera muy especial, agradecemos una vez más la presencia de los gobernadores que se encuentran con nosotros y del jefe del gobierno del Distrito Federal. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a todos por hacer posible esta promesa. Muy buenas tardes. Gracias.